Hola, ¿qué tal a todos quienes nos acompañan a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión por el canal 24.1 de Televisión Abierta y también a quienes nos ven a través de todas las redes sociales, a través de las plataformas como Facebook, YouTube y todas las redes sociales, por supuesto, del CISAR. Esto es Guaras por la Tarde, un programa con enfoque LGBT para todos. Nuevamente es un gusto para nosotros estar aquí en una emisión más de este subprograma. Hoy les traemos un contenido para toda la familia con unas invitadas de lujo. Hablaremos de la importancia de la aceptación familiar, la perspectiva de mamás y de papás al proceso de la integración con un hijo o hija LGBT. Responderemos las preguntas que siempre nos podemos hacer. Así que acompáñenos y damos bienvenida a nuestras invitadas en su programa Guaras por la Tarde. ¡Bienvenidas! ¡Qué gusto tenerles por aquí! Gracias. Buenas tardes. Un gusto a ustedes, gracias por aceptar nuestra invitación, señora Elba, señora Verónica. Aquí ellas, déjenme les cuento público, que son integrantes de una asociación que queremos mucho que se llama FACON, que significa Familiares Contigo, y ellas están aquí para hablarnos sobre qué hacen en esta asociación y sobre todo para, como ya les habíamos dicho, responder todas estas inquietudes y preguntas que ahora sí que como personas de la comunidad nos interesa saber la perspectiva de las madres y de los padres de familia. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿A quién le gustaría empezar, señora Elba, señora Verónica? Como ustedes digan. Adelante, señora Elba. Bien. Si nos puede platicar, ¿cómo llegó a FACON usted un poquito de lo que hacen? FACON, Familiares Contigo, es el acompañamiento de los papás, de la familia en general, hermanos, tíos, abuelos, todo lo que implica tu familia, para darte ese soporte y apoyo que debes de recibir en el primer lugar, que es tu casa. Ese arropo, ¿verdad? Que luego, no me dejarás mentir, Mike, en programas anteriores ya hemos platicado de toda esta estructura familiar que tenemos en un principio y que cuando salimos de clóset o alguien de nuestra familia sale de clóset, se hace una revolución tremenda y no quiero decir que se desajusta, sino que debe de reestructurarse nuevamente con esta nueva identidad, con esta nueva, ahora sí que vivencia, ¿no? Y muchas de las veces, pues, no lo vivimos en la comunidad LGBT, la familia no llega a este punto, entonces, la verdad es que para nosotros es bien importante que estén aquí con nosotros, porque nosotros hemos hablado de lo que dijeron nuestros papás, de lo que ya nos desederá, de ese heredaron, sí, porque sí pasa, pero nos hacía falta escuchar cómo lo viven los papás, las mamás, los familiares, ¿no? La otra cara de la moneda completamente. Sí, claro, porque nosotros decimos que nosotros somos las víctimas, ¿no? O sea, nosotros somos al que le duele, la que le duele y así, y pues, qué padre que estén ustedes aquí, porque pues nos van a platicar precisamente eso, y no nada más ellas, tenemos más invitadas que a lo largo del programa, nos estarán platicando todo esto. Cuando sale alguien del closet, la familia entra. Ah, exactamente. Vamos a hacer esas palabras. Yo lo he dicho, insisto, en programas anteriores, una vez lo mencioné, cuando yo salí del closet, yo les dije a mis papás, soy un hombre trans, entonces les dije a mis papás, voy a vivirme así, con este género, y me van a tener que nombrar así, ya saben, ¿no? Es lo primero que me dijo mi papá, que es lo primero que luego queremos escuchar, ¿no? Los amamos, los queremos, esto y lo otro. Sí, claro. Yo en mi experiencia, cuando mi hijo me dijo. Ajá. Sí, justo. De, estábamos solos, fue un cumpleaños mío, mi hijo, este, esperó a que mis otros hijos se fueran, y este, me dijo, quiero hablar contigo. Y ya le dije, yo te veo, tengo muchos días que te veo triste, ¿qué te pasa? Y me dijo, le digo, hace meses que tú estás enamorado, y me dijo, sí. Y le dije, qué padre, hijo, es lo mejor que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Claro. Y le dije, y ya, nomás lo vi así triste que se agachó, y me dijo, le dije, mira hijo, pues no siempre somos queridos, ¿verdad? A lo mejor de la persona que estás enamorada, no, este, no te corresponde, pero así es la vida, hijo. Va a llegar una mujer que te ame, como eres tú y todo. Ajá. Y ya, yo tenía mi cabello largo, recuerdo que me estaba peinando, y me dice, ¿y si es un hombre? Guau. Y le dije, es lo mismo, lo mismo. Va a llegar la persona que te ame, este, y como eres. Y yo recuerdo que él empezó a llorar, y le dije, si de algo te sirve, yo estoy aquí. Claro. Y recuerdo mucho ese abrazo que me da, que cada vez que me da, siento ese abrazo. Me dijo yo, gracias, yo te amo mamá, y le dije, no tienes que agradecer, eres mi hijo. Eres, como siempre lo he dicho, eres carne de mi carne, vida de mi vida, y yo te amo. Si de algo te sirve, hijo, yo soy tu mamá y tu amiga. Y yo tengo mucha comunicación con él, me la llevo súper padre con él. Ah, esa confianza. Sí, y me platica y medio a veces chocamos y todo, pero yo amo a mi hijo. Claro, y está dispuesta a este aprendizaje, esta deconstrucción totalmente. Y uno como padre también sufre las burlas de otra gente, el bullying y hasta ofensas, porque uno defiende, ¿verdad? Y me han dicho a mí, qué mala suerte, pues no, porque él es un muchacho muy noble al que yo amo. Cuando me veas, hijo, te amo. Ay, qué hermosa. Qué bonito mensaje, muchas gracias. Y que ese mensaje sea para todas las personas LGBT allá afuera, porque por eso son Facón, y les decimos mamá y papá, Facón, mamá Elba, mamá Dulce, mamá Dulce. Y es real, eh, allá afuera, la verdad que la gente que quiera acercarse, principalmente de familiares, aquí hay quienes les asesoren, quienes les apoyan. Claro, y es un apapacho al corazón. Señora, le va a usted, ¿qué nos puede compartir? Pues fíjate que con esto, con esta conversación entre mi hijo y yo, que fue una conversación muy postergada, porque yo le daba la oportunidad y la confianza, creía yo, de que él reafirmara lo que yo ya sabía. Claro. Pero, bueno, por circunstancias no se dio, él no vivía aquí, y cuando fui a visitarlo, nos fuimos a tomar un cafecito, y le dije, solo quiero que me digas que sí. Claro. Y aquí nada cambia, y yo solo me contesté, no, sí cambia, y me dijo, no, no, es que, ¿qué cambia? Cambia que a partir de hoy tenemos menos familia y menos amigos, pero tenemos más amor. Qué bonito. El que está contigo está conmigo, y quien te quiere, me quiere. Claro. Y quien te señala, se retira. Claro. Y así es, le dije, entonces, estoy aquí para ti y para que me cuentes todo lo que quieras. Una ida al café a las 12 del día, nos dio no sé qué hora de la noche, de las mejores experiencias, escucharlo, abrirse, decirme sus inquietudes, y él también, sin pedirlo, decirme, me estás diciendo lo que yo necesitaba escuchar. Ahora solo necesito escucharlo de mi familia. Cuando lo escuchó de primera mano, que fueron las siguientes, después de mis hijas, él dijo, con esto, no necesito más. Después viene el acompañamiento de mi mamá, por ejemplo, de mis hermanos, mis sobrinos, y él empieza a sentirse... Arropado, acompañado, querido. Es más acompañado, exacto. Pero también empieza a enfrentarse al bullying de manera directa, laboral. Entonces, en su trabajo, él es objeto del bullying. Y él decía, no importa. Entonces, pasó. Pero llegando a la casa, no es el único trabajo, o sea, vamos a darle, vamos a darle y sigue entonces muy contento. Es difícil para uno como, hablo de mi experiencia muy personal. Ok, yo te amo y te adoro y para mí nada cambia. O sea, lo único que va a cambiar es que un día en vez de... Voy a traer un niño para decirme en mi novio, es lo único que va a cambiar. Pero, él... Cómo yo... Yo no sabía si estaba orando de manera correcta. Claro. Si yo le estaba dando el tratamiento a él y al tema de manera correcta. Y una de mis hijas conoció a papás fundadores Facón, a Alex y Dulce, y ella me dijo, te voy a llevar porque tienes mucha tristeza en tu cara. La tristeza era, ¿qué tal que no lo estoy haciendo de manera correcta? Claro. Y lejos de ayudarlo, lo puedo llevar a... Pues a otras cosas, a malas decisiones, a malas parejas, a cosas. Y me dice, Andrea, conocí a unas personas que te van a... Por favor. Gracias. Conocí a unas personas que te van a ayudar. A escuchar y a entender. Sí, para mí es difícil porque, bueno, de entrada soy muy corta, entonces le dije, no, es que yo no puedo hablar muchas cosas con gente que no conozco. Y me dijo, no, si vas a poder. Y tuvo la feliz ocurrencia de dejarme en tu casa. Sí, sí recuerdo. Que me brindaste tu casa, tu amistad. Tuve el gusto de conocer a Alex y Dulce, fundadores de Facón, que me escucharon. También, trata uno de hacer un resumen de todos estos años que has sentido eso. Y, bueno, es difícil hacer un resumen de todas tus emociones. Y qué te orilló, ah, y cómo sospechaste y todo esto. Pero fui escuchada respetuosamente, sin interrupciones, sin juzgar, sin nada. Terminando, este, bueno, hubo más personas que participaron y ya después nos dan su punto de vista. Y digo, esta es la mejor experiencia que he tenido en mucho tiempo. Alguien que siente lo que yo sentí, alguien que me puede decir, si lo estás haciendo bien o no, te estás yendo por aquí, por acá. Cuando tengas una duda, háblame, platicamos, te recomiendo este libro, te recomiendo esta película, vas bien, síguele. Y sí, retírate de toda la gente que te señale a tu hijo, porque quien te señala a tu hijo no te quiere y no lo quiere. Y este es el acompañamiento que hemos tenido. Y muy contentos. Eso para nosotros es una plática y una experiencia extraordinaria que compartan. Porque, insisto, nosotros aquí hemos hablado de lo que sentimos, pensamos y vivimos. Pero no hemos tenido la oportunidad de que los papás, mamás, le digan a los papás y mamás que están allá afuera, detrás de pantalla, realmente eso que ustedes están sintiendo, o eso que ustedes sintieron, que se asemeja a lo que ellos sienten. Y ese acompañamiento es súper padre. Sí, y aparte del escuchar, porque era lo que les comentaba, que mucha gente no se creía que iba a haber aquí dos mamás. Claro. Entonces, yo creo que el escucharlas totalmente va a ser un apapacho para el corazón. Les agradecemos mucho el espacio. Esperemos más adelante volvamos a tener un programa enfocado en las familias y con mamá y papá Facón, vaya, todo el mundo los conocemos así. Pero les queremos dar muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir, de poder abrir sus corazones. Gracias. Señora Averro, señora Elba, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Guaras y créanme que es un programa que va a marcar mucho. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Este es un mensaje para los padres. Amen a sus hijos. Amen a sus hijos como sea, pero ámenlos. No se arrepientan de detenerlos, de no apoyarlos. Yo los invito a que amen a sus hijos, porque si no los hijos se van. Yo conozco mucha gente, muchos muchachos, amigos de mi hijo, que tristemente están lejos de su hogar. Y si un hijo se va, ya no los recupera uno, nunca. Muchas gracias por ese mensaje. Con eso nos despedimos, mandamos a pausa, enseguida regresamos y muchas gracias nuevamente. Y con más. No sé, estoy en la pantalla. Traemos más de este tema. Oigan, qué bueno que siguen aquí con nosotros. La verdad es que yo estoy bien emocionada porque tenemos nuevas invitadas, las siguientes invitadas de este programa. Contamos con la presencia de Liliana Inguanzo, de Liz Escobedo. Y pues nada, Mike, tú cuéntanos las preguntas que hiciste por ahí. Sí, claro, estoy súper emocionado por este bloque porque está mi prima conmigo y una hermana de corazón de familia por elección. Y pues bueno, chicas, seguimos con este tema de las familias. Ustedes tienen familiares que son parte de la comunidad LGBT. Y me gustaría entrar en directo en materia en unas preguntas que pudimos hacer en nuestras redes sociales para que nos respondan. Si quieres, nos vamos una y una. Si quieres, primero se la lanzamos a Liliana. Y esto sería para ti. Mira, prima, dice, ¿cómo sobrellevarías el ataque de la sociedad hacia las personas de tu familia, de la comunidad? ¿Cómo sobrellevas ese ataque? Bueno, pues yo creo que debemos como de culturizar la parte de que, ay, ya me estoy trabando. No, te presentes, no pasa nada. Bueno, pues de que todos somos seres humanos. Claro. Este no importa las condiciones, no importa si también son blancos, negros, o sea, aquí lo importante es que el ser humano venga a esta vida a ser feliz. Claro. Y eso es lo que queremos, yo me imagino que todos queremos que todos seamos felices. Entonces, me gusta manejar la parte de que somos iguales, merecemos el mismo respeto que todos y que no somos personas que tengamos esa parte de querer juzgar a los demás. O sea, no nos compete y pues ahora sí que hacer felices como quieran y cada quien a su manera, ¿no? En vida solo hay una y tenemos que vivirla. Muchas gracias, querida. Liz, la siguiente dice, ¿tú qué harías para que un hijo o hija se sintiera apoyado por parte de su familia? En este caso, de las personas cercanas que tienes, ¿cómo les harías mostrar ese apoyo? Pues mira, antes que nada, pues no vamos a dejar de amarlos o de querernos. Claro. Es parte de ti, o sea, es ya sea tu hermano, tu prima, tu tío. O sea, yo tengo tíos y primos. De la comunidad. De la comunidad, así es. Y pues cuando me decía, este, ay, tu primo tal es gay. Y yo, ah, ok. O sea, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. O sea, es su, pues, es su deseo, es su gusto. O sea, ¿qué es lo que va a cambiar? También me ha pasado de que amigos muy cercanos de que me enteré de que es gay y yo, ok. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? O sea, es su vida y como dicen, vienen a todos a ser felices en la vida. ¿Qué es lo que le vas a negar? ¿El saludo? Entre menos personas tengas en cuestión de que te van a hacer mala cara o alguna ofensa verbal. Sí, claro. Sale bye. Va a haber más personas hermosas. Como aquí están. Justo. Justo. Y las mamás. La familia. De la familia. Que va a haber más personas hermosas que te van a decir un hola. ¿Cómo estás? Y los demás, que les vaya bien. Así que, el amor es amor. O sea, no tienes por qué hacerle, como dicen, el fuching. Claro que no. Entonces, esas personas que tienen una familia o una persona con otro gusto, es un gusto. No deja de ser tu familia. Exacto. O tu amigo, o tu hermano. Y el amor no debería de cambiar. No debe de cambiar. Justo. Bueno. Qué bonitas palabras. Es que es la verdad. Es la verdad. Pero sí. Esto, como decía Bruno, nunca habíamos podido tener esta oportunidad de ver la otra cara de la moneda. Entonces, sí. Sí es un tema que es imposible que se vuelva sensible para nosotros que pertenecemos a la comunidad. Adelante, querida. Ay, no. Mi pregunta es para Liliana. Yo quiero preguntar, yo sé que a veces es difícil para uno como, a lo mejor como familia, para ustedes en este caso, el hecho de conocer o experimentar ya la sexualidad o la, pues sí, la información de esta persona vaya que te está dando a conocer su, pues sí, su orientación. Para ti, ¿cómo te sentiste en ese momento que te contaron? ¿Cómo fue? Es que fíjate que no, yo no lo veo como nada diferente. O sea, a lo mejor esa es la parte que yo tengo en mi cabeza, ¿verdad? O sea, para mí, Miguel, para mí todas las personas son iguales. Entonces, desde ahí viene que si son iguales, a mí no me faltan al respeto, entonces yo no tengo por qué faltarles al respeto. No me gusta la parte de la sociedad que señala a la comunidad porque, digo, no podemos ser nosotros parte de arruinarles su vida, porque sinceramente, o sea, lo que es el bullying, las palabras que a veces les dicen y todo, o sea, no es correcto. O sea, no podemos entender esa parte que ellos, ellos cómo se sienten, les estamos haciendo daño. Entonces, hablamos de una sociedad, o sea, en estas temporadas como que hablamos de una sociedad, de una violencia y todo. Precisamente, son nuestras acciones también como sociedad lo que está pasando. O sea, porque nosotros hacemos que vayan guardando a veces ciertas cosas, ciertos resentimientos, que se vayan escondiendo, que vayan teniendo miedo. Y no debe de ser, no debe de ser, porque ellos no pueden vivir escondidos, no pueden vivir encadenados a unos estigmas que todavía como sociedad muchos cargan. Entonces, para mí es normal, no hay ningún problema. Yo me llevo bien con Miguelito, nos echamos carrilla, lo regaño y todo. Fuiste esa parte que arropó a quien llegó contigo a decirte, ¿sabes qué? Yo me siento así, yo soy así. Fuiste esa parte. Y lo sigue haciendo y por eso está aquí. Sí, es que es muy lindo. Y fíjense, chicas, que tenemos una pregunta más que es muy fuerte y me gustaría hacérsela a ambas. Liz, si quieres ser la primera en responder, que nos preguntan, ustedes como familiares de personas LGBT, ¿qué les dirían a esos otros familiares que no pueden aceptar y no pueden tolerar a esas personas? Que se vuelve algo intolerable, algo como si fuera la peor, ahora sí que condena del mundo. Híjole, más que nada, también dependiendo del sector cultural, porque todavía en las comunidades. Tengo todavía amigas y amigos que es esa parte de que no le dicen al papá, sobre todo al masculino, porque las mamás ya escucharon hace rato. Yo ya lo sabía, nada más estaba esperando que tú lo dijeras, que me confiaras y no tener esa confianza. Pero también la actitud que ven de los padres o a veces de los hermanos o hermanas que son muy machistas o muy, este, que preferiría que se muera antes de que sea tal o que le guste esto. O sea, no. Y lamentablemente por ese tipo de personas no se acercan, no dicen, no se expresan. Y que, bueno, a mí se me hace como, pues, qué malo de que no amen tanto a sus hijos o a sus hijas. Entonces, no dejan de ser, no dejan de ser su sangre, su carne. Así que, por favor, que sea el amor el que lo dicte, no por las personas, el que dirán. El que dirán, imagínense si nos fuéramos del que dirán de las personas. Si ganara un millón de dólares por cada vez que hablan, ahorita estaría, y no lo estamos, ¿verdad? Entonces, no, para nada. Tache esas personas, por favor. Muchas gracias. Primero, este, su sangre, su familia y los demás a volar. ¿Tú, Liliana, qué le dirías a esas personas que todavía no tienen esa tolerancia y están abiertos a ese amor? Que investiguen, que aprendan, que sientan más que nada el amor hacia nuestro ser querido, que el que dirán. Entonces, este, y pues también parte de muchas cosas es que también la gente de la comunidad, o sea, también que se animen a salir bien del clóset, o sea, ya cuando traen, este, ay, ¿cómo se llama? Pues un peso muy grande, ¿no? Sí, que se animen a salir del clóset, que se quieran ellos mismos, y yo siento que cuando te quieres, y ya también las cosas se te van dando para bien, porque está en ti, o sea, ¿sabes qué? Pues si me quieres, yo soy así, si no, adiosito. Pero sí tiene uno que también fomentar esa parte de respeto de la familia hacia uno, y no estar uno como escondido a lo que ellos crean, ¿verdad? Y justo es, y justo esto nos da pila, no me dejarás mentir, carita. Sí, sí. Y yo creo que cuando ya tienes ese amor de familia, y así sea, tus hermanos, tu mamá y tu papá, con eso tienes, el mundo desaparece, y creo que es una frase que me llegó a decir Facón a mí en lo personal, ¿no? Y cuando ya tienes el apoyo de integrantes de tu familia, los demás golpes se vuelven. Sí, justo. Ahora sí que ya no te afectan, no te duelen, y es cierto, es muy importante. Por eso para mí es muy importante que hayas estado aquí, prima, porque ahora sí podemos enseñarle a la gente, a la gente que nos ve en redes, que sí hay familia, sí nos apoyan, aquí estás tú, yo te lo agradezco mucho porque estés aquí, porque muchas veces, a veces uno piensa que con salir a la calle y todo, tienes toda esta aceptación, pero cuando hay detrás de ti que tu misma sangre te apoye, es, yo te lo he dicho, ¿no? Me has vuelto una carcasa emocional muy fuerte, y esto me ha agradecido. Gracias. Y carito, tú no me dejarás mentir, también pasa lo mismo. Sí, justo, es que en el momento en el que la familia te apoya es, es como un antes y un después, ¿sabes? Porque antes, como justo lo mencionabas, antes de salir estás todo miedoso, todo así como de que, ay, ¿qué va a pasar si me ven, si me juzgan? Pero justo después es como este empoderamiento, y es como ya el sentirte muy, muy amado, muy querido. No, y la mochila se libera de todas las cargas y piedras que traes. Sí. Pero pues, muchísimas gracias, chicas, por haber estado aquí con nosotros, nosotras en este bloque. Muchas gracias. Era muy importante conocer su perspectiva y que la gente se siga animando, que sigan animándose, si no tenemos estos mecanismos, estos puentes de ayuda como lo es Facón, a poder crear estos lazos con su familia, de reeducar. Y que vayan conociendo, que se vayan reeducando e informando sobre todo también. Muchísimas gracias y vamos a una pausa y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a las dos. Continuamos. Estamos aquí, seguimos en un programa más de Guaras, y qué bonito programa. La verdad es que nos han inyectado mucha vitamina. ¿Qué han opinado, chavos? ¿Qué tal? ¿Les está gustando? Está extraordinario. La verdad es que ha estado muy emotivo. Yo creo que detrás de cámaras más de dos, tres papás, mamás, van a estar también con la lágrima. No, y agradecerles a ustedes dos también por la oportunidad, porque el tener un familiar para mí significó mucho, muchas gracias. ¿Y qué creen? Déjenme les digo que aquí no se terminan las sorpresas porque me puse ahí de mi totero. Además de estar haciendo las preguntas en redes, fíjense que tuve la oportunidad de entrevistar a tres personitas y preguntarles, ¿no? Más que nada les pregunté, les hice dos preguntas. La primera era cómo habían reaccionado sus mamás antes de saber de que eran parte de la comunidad. Y la otra es un mensajito para también esas personas que todavía no toleran. Entonces, me encantaría que vayamos a ver estos testimoniales, así que acompáñenos. Ve uno de mis tíos, este, es el típico tío que le dicen que es la oveja negra de la familia. Y él solamente me dijo que me iba a apoyar en las decisiones o lo que yo quisiera, que él siempre iba a estar conmigo y que no importara lo que dijera la gente. Bueno, para mí fue muy importante, ya que yo me esperaba una respuesta mala de mi mamá. Y lo que me dijo mi mamá, que fue lo que me llenó mucho en ese momento, fue que ella me amaba como yo fuera, que ella estaba feliz de lo que yo era, que no importaba que era una persona normal. Y me sentí muy amada, mi mamá me hizo sentir muy amada y auténtica. Sí, creo que sí, porque he tenido amigos que en realidad sus familias lo rechazan. Entonces mi familia no me apoya, no tengo apoyo de mis papás, de nadie, y buscan como nosotros, somos sus familias para ellos, una prima. Igual me dijo que siempre va a ser su primo favorito y que no importaba que fuera gay o lo que sea, que siempre va a estar para mí. De hecho, nadie estaba como que, ajo, él es gay. Y así fue cuando una vez estaba en mi rancho, estaba con mi abuela, estaba mi mamá, mis tías, y mi mamá me habló y me dijo, Oye, Juan, ¿eres gay? Y me quedé como que en shock. Y ya fue, me abrazó y me dijo que ella siempre iba a estar para mí, que aunque me gusten los hombres o tenga otra, ¿cómo se dice? O sea, de gustos, pues. Ella siempre iba a estar para mí y que siempre me va a defender de las demás personas. Ay, una de mis primas, a Casey, que yo llorando, cuando lo acepté primero conmigo, llegué con Casey y le dije, Casey, creo que me gustan las niñas. Y me dijo, ¿y qué? Entonces ya le dije, pues, ¿cómo que qué? Me gusta una niña. Y me abrazó y me dijo, está bien, a quien tú ames, tranquila, no te estés martirizando. Entonces también siempre lo tengo guardado porque ella fue una de las primeras personas en saber. Y yo creo que sí, porque te da la fuerza de continuar con lo que eres, pero quiero aclarar algo, como un mensaje de mí hacia ustedes, yo que ya estoy fuera del clóset. La familia la formamos nosotros, la sangre no hace a la familia, entonces a veces formamos familia por fuera. Y que ese núcleo y esa base esté para ti y te dé la fuerza que necesitas, no necesitas nada más. No necesitas a alguien que sea de tu línea directa, que tenga tu apellido, no importa. Siéntete libre, ámate y acéptate y con eso te vas a comer al mundo. La de mi mami pera, yo tuve la fortuna de tener mi mamá biológica y mamá de crianza. Falleció, pero cuando yo le dije a ella, su reacción se sentó a un lado de mí y me dijo, hija, está bien, yo te amo, no importa a quién ames tú, yo te amo a ti. Y nos abrazamos y yo lloré y me decía, tranquila, no está mal, no está mal. Entonces es un, no sé, creo que eso me dio mucho la valentía que tengo el debo de visibilizarme al 100%. ¡Ay, qué bonito! Pues si se fijan, ahora sí que nuestro círculo de amistad y amistades han sido respuestas positivas. Hemos tenido esa ventaja justo, pero también hay otra cara de la moneda. No minimizamos a las demás personas también que quizás su familia no los apoya. Y para eso es este programa, para darles ese mensaje de que aprendan, de que vayan informándose, de que, no sé, se acerquen a las personas adecuadas para que también les puedan dar recomendaciones sobre qué hacer, ¿no? En caso de no saber qué hacer. Y fíjense que no me dejarán mentir ustedes dos, pero Paz Barrón, nuestra querida Paz, siempre nos menciona que somos una familia. Y me encanta porque literal nos hace sentir esa comunidad, ese apapacho al corazón. Ya le decimos mamá Paz. Sí, es mamá Paz, sí. Oye, y algo que nos encanta siempre aquí en el programa es escucharles a toda la gente que está allá afuera. Mándenos su experiencia, mándenos mensajito, vengan a platicar con nosotros, porque la verdad es que los testimonios allá afuera son completamente diferentes y queremos escuchar también cómo la viven, cómo la pasan allá. Y también a quienes no les ha ido tan bien, justo, puntuanizo, eso que ustedes acaban de decir, aquí tienen a su familia. La verdad, en esto lo dijo bien mi querida Nat, la familia sanguínea es una cosa, pero nosotros la construimos y aquí estamos. Y fíjense que estaba viendo el otro día en una publicación cuando estaba investigando estos temas que decían, ¿no? Que también algo que nos recomendaban mucho a las personas LGBT a que vayamos a salir del clóset es que primera escojas a tu tribu, hagas tu propia manada, como lo dijo Bruno y lo dijo Natalia Vaya, no tiene por qué tener tu misma sangre, escoges a tu tribu. Y el otro tip era muy chistoso, que quitáramos a las personas kriptonitas de nuestras vidas, como aquello que le robaba la energía a este superhéroe. Entonces, es cierto, ¿no? Recordar que también, que no se nos olvide, el árbol familiar también se poda cuando ya es necesario. Y cuando vemos que no va a ser un mal, también tenemos el poder y la decisión de decir, me voy. Hasta aquí, así es. Sí, 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 tienes toda la razón. No tenemos que estar ahí batallando con la gente porque gente va y viene. Entonces, ustedes tomen y agarren a quien les sume y a quien no, pues va, ¿no? Y algo bien importante que comentarles es quienes hayan sufrido, no tener esa familia adelante, pero puntualizar también que sí hace un margen general el que tu familia te apoye. La verdad es que te da una mejor calidad de vida y tienes las posibilidades de tener un proyecto de vida mucho mejor, ¿no? Entonces, pues, piénsele, familiares. Y aparte que si no, ya saben, existen todos estos mecanismos que hoy aprendimos y el cual muy principal es Facón, que ojalá se siga siendo cada vez más grande. Yo tengo la experiencia de que yo recurrí a ellos, yo pedí ayuda y créanme que con una visita que le dieron a mi familia, cambió todo el rumbo, todo el panorama. Como lo comentaba la señora Elba, empezamos, póngale que un 4 de la tarde y de verdad terminamos 11 de la noche. Pero es porque de verdad es hermoso. Yo digo que hasta es magia lo que hace Facón, porque es impresionante ver la empatía que genera una mamá hacia una mamá, hacia su igual, ¿no? O un papá hacia su papá. No es lo mismo, no es lo mismo decirle nosotros a nuestros papás. Yo te entiendo, te entiendo cómo te sientes, entiendo que no me quieras ver con alguien de mi mismo sexo, etc. Pero no es lo mismo, no es lo mismo a que realmente se lo diga a alguien que sí está sintiendo ese temor por dentro. Y en realidad lo que hemos experimentado nosotros y lo que hemos estudiado es que los papás cuando te dicen, es que yo no quiero que tú vivas así, pues en realidad no es que no quieran. Lo que nos han compartido es que tienen miedo de que nos dañen. Entonces también eso es algo que nosotros debemos de comprender. Sí, chulada de frase que nos regaló la señora Veraní. Sí, no, yo la aplaudí. Era de que cuando uno sale del clóset, la familia entra. Así es. Qué fuerte, de verdad. Sí, sí es muy increíble hacer ese análisis y reflexión. Y de todo, también aprender que cuando la familia lo hace más llevadero y la reacción no es tan, así que digamos, negativa. Es porque había una investigación, porque había un conocimiento y eso también permite mucho, ¿no? Ahorita lo comentaba Liliana, que la educación tenía mucho que ver. Y eso, de verdad, es cierto. Entonces, nunca es tarde para aprender, padres y madres de familia. A veces escuchamos la frase de que es que mi generación, es que mi edad. O para acercarse a preguntar. Nunca hay límites. Siempre, nunca es tarde para reaprender, porque sabemos que ya es un proceso de reeducación. Claro. Pero nunca es demasiado tarde. Fíjense rápido, antes ya de despedirnos. Una vez me tocó estar en un taller a nivel nacional, pero se me hizo increíble porque era de familias. Me tocó una compañera de 93 años, una viejecita. Y lo primero que le preguntaron, ¿qué era qué hacía ella ahí? Entonces, la respuesta de esa señora fue, yo vengo aquí porque quiero disculparme con mis hijos por no haberlos tolerado y estoy a tiempo de aprender y aquí los tengo al lado. Y creo que el punto central de todo esto es el respeto. La verdad es que no tendríamos que preguntarle a nadie a quién amas, cómo tienes relaciones sexuales, etc., cómo te identificas, si respetas. O sea, y siempre lo hemos dicho, diversidad sexual o la sexualidad o la experimentación de la sexualidad es eso. Haz lo que quieras con el simple límite del respeto a los derechos de las demás personas. Entonces, bésate con quien quieras, abraza a quien quieras, etc., etc. Pues bueno, tristemente se nos terminó el tiempo, pero qué buen programa, lleno de conocimientos, acabamos de tener de todo. No se les olvide sintonizarnos en un próximo episodio aquí por el canal 24.1 del CISART. Queremos agradecer a todas nuestras invitadas, así como agradecer a todos, a quienes nos siguen a través de su pantalla. Gracias a todo el equipo de producción, a nuestra productora Jessy por todo su amor y tanta paciencia. Y pues por siempre dar lo mejor para que este espacio mejore. Nos vemos la próxima semana. No lo olviden, chicos, esto es Guaras por la Tarde.